Y estamos en Insomnia de los 49.10, a las 10 de la noche, llegará Miguel Fuentes, chancho, de todo lo viral, sí, muy divertido, muy risueño, pero hay algo viral, hay dos cosas virales como más serias. A ver. La primera de ellas se trata de un video, de un video de un camarógrafo que grabó en el fatídico 9.11, 11 de septiembre, ya de hace 17 años, que hoy se hizo viral. ¿Por qué carajo si hay tantos videos del 9.11? Pues resulta que de los 29 minutos de material, realmente solo como 3 o 4 minutos fueron dados a conocer al mundo ese día, o sea, el 9 de septiembre. Y el tipo guardó el resto de material y se dedicó a renderizarlo, a remasterizarlo. ¿Qué es renderizar? ¿Qué es remasterizar? Remasterizar es convertir un video bien pelle, o sea, de Betamax, de VHS, a como si estuviera en 4K, a como si estuviera una resolución. Un video bien pelle. Sí, un video asqueroso de televisor viejo, a como si estuviera en Full HD, y eso requiere un trabajo bravo. Y renderización es el proceso en el cual usted mete, sube en el computador y entonces va procesando. Entonces se puede morar un huevo. El caso es que ese señor hoy, o bueno, en estos días lanzó ese video, y de lo que le digo, la gente había visto 3 minutos de ese material, el resto todo es inédito, y hay unas vainas muy impresionantes, y todo el mundo lo registró. Bueno, pues ese video está en YouTube, lo pueden buscar, pero si quieren ya se los estoy subiendo en arroba DJ Chirri con ese. Ese video a mí se me pareció muy increíble, porque el man muy valiente, meterse allá como a la boca del lobo, ¿no? Todo el mundo salía. Está yendo del man para adentro. Y el man iba para adentro. Y la gente lo felicita ahí en los comentarios de YouTube al man, y dice el tipo, todo el mundo gritando ese caos, y el man siempre pendiente de limpiar el lentecito de la cámara. O sea, el man no renunció a seguirla. Y se volvió un documento periodístico muy bravo. Es el trabajo del man. Hoy se volvió viral, porque el man lo publicó hoy, y tiene, le cuento, ya 3 millones 361 mil. Aparte, parece que filmaba ahorita, porque la cámara es Full HD. Exacto, parece Full HD, pero eso es un material del año 2001. Y lo que, hay gente que dice, no, pero ¿por qué no ayuda a la gente? No sé qué. Hay otra gente que lo felicita, y dice, pues es que es el trabajo del man, es camarógrafo. El man es periodista, o sea, ¿qué quieren? ¿Qué más puede hacer? Segundo de lo viral, para continuar, una niña que aparece en Google Earth. Sí, Google Earth, que es como la aplicación de Google para uno como meterse a las calles. ¿Es una Google Street? Ambas. Ambas, no, en Google Earth usted puede bajar y como caminar. Exacto, sí, sí. Se fusionan. Google Street es las calles y Google Earth es desde arriba. Cuando usted llega al piso, se puede mirar las calles. O sea, se puede fusionar. Parece que es un fantasma. Sí, eso fue en Texas. Oh, impresionante, ¿oís? Oh, no hay uno, son dos. Son dos. Pero si son reales, chancho, o será que Google mete eso ahí como, vamos a ver quién lo pilla. No, lo que pasa. ¿Cómo dónde está Javier? Lo que pasa es que yo no sé si ustedes algún día han visto ese carrito. Es como un Volkswagen y arriba tiene como una, como un strober, como una esfera. Sí. Y eso es lo que va tomando la foto. Se va grabando en 360 y cero. Exacto. Va tomando las fotos en 360 grados. Entonces, de pronto, esa niña que es fantasma puede ser una niña real. ¿Será? Pero, pues, obvio, sale toda como borrosa, como traslúcida. Y sale un man al fondo que parece la parca. Parece la muerte. Beto, Beto al saber. Hombre, el domingo próximo, que es nuestro domingo de mitos y leyendas, arrancaremos el programa a las nueve de la noche, pero el chancho no va a estar en la cabina. El chancho decidió aceptar un reto de un juego que se llama El Escondite con un fantasma. Él va a ser un, digamos, un medio ritual para invocar a un fantasma y jugar con El Escondite. Todo esto lo vamos a tener en vivo por la webcam y por Facebook Live. Va a ser una vaina muy bacana porque usted va a poder escribirle al chancho mientras él está en el bosque y usted va a ir respondiéndole a la gente, ¿no? Exacto. Eso va a ser muy interactivo. Vamos a hacerlo, pues, realmente lo vamos a hacer es por el Facebook Live de Expediente Paranormal. Igual ustedes van a ver aquí, pues, a Chirri y los otros, el resto, pues, lo ven por el Facebook Live porque yo voy a estar en otro lado. Y también tengo un plan para hacer una segunda cámara por Instagram. Ahí le toca a Chirri tener la pericia porque usted sabe que en Instagram puedes tener dos transmisiones a la vez, ¿no? Sí. O sea, ahí me tendrías en contacto a mí y la gente que entra en Instagram de Los 40 Colombia te puede ver a ti. Claro, sí, como un en vivo para los dos. Ya miraremos, esos son detalles que podemos cuadrar. Si el padre linero renunció, Betty y Don Armando ya no están casados. Él los casó. Él los casó, claro. ¿Usted no se acuerda de esa escena? Es que yo tengo recuerdos muy vagos porque me acuerdo más... Claro, él los casó. Me acuerdo es que Consuelo Luzardo fue la vieja que sacó a Betty de la fealdad. Sí, 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 la puso churra. Pero no, el padre, y tenía la barba negrita. Oh. Oh. No, no, yo no lo voy a sacar del verano, no, no. Oiga, les voy a poner la foto en mi Twitter. Ah, sí, ¿le va a subir cuando los casó? La estoy subiendo cuando los casó, claro. Sí, el padre, oye, verdad, yo renunció, le voy a poner a esto. Vamos con audio, ¿le parece? Hágale, hágale. A ver, ¿este? Cuando antes le dábamos con él. Videos visuales, la gente no entiende que eso es rabio, chanchito. Buenas noches, desde Cúcuta, soy Aristizábal, escuchándolos por la página de los 40. Yo renuncio a... Y nos manda este video. Oiga, mami, ¿qué es el sexo oral? El sexo oral es el que se practica a cada hora y se hace con oración. ¿Cómo así con oración? Ay, Dios mío, que se le pase. Está buena la viejita. Severo meme, el que acaba de mandar Kevin Reina al numeral yo renuncio a... ¿Qué dice? Pues es la portada de Maluma, pero le cambian la cara a Maluma por el Padre Linero. Con el poco de mujer, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Padre Linero, tranquilo, padre, estamos con usted, no lo juzgamos, padre. Tengo una sorpresa, me llegó el del... Eso iba a decir. Pero aguantémoslo, aguantémoslo. Miren, la gente sigue enviando... Esta es la liendra, pero es muy visual. Síganlo, arroba la liendra, ya tiene, llegó a un millón de seguidores. A ver. Arroba la liendra en Instagram, pero es que es muy visual. Entiendan que lo visual, los parlantes no tienen pantallas. Chirri, póngalo, no es grosero, es muy bueno. Vamos a ver si es verdad que no es grosero. Ay, Dios mío, chancho. Ay, Dios mío. A ver. ¿Será? No, no, yo creo en los oyentes. Papi, vea, usted viene por toda la avenida, ¿no? En toda la avenida usted pilla ahí un coso. Ahí, por ejemplo, ahí donde está usted ubicado, ubíquese. Voltea. Lo que voltea, usted se va derecho, derecho, derecho. No vaya a voltear por ningún lado, sino que voltea después. Donde hay una casa que está pintada de blanco, ahí. Por ahí hay un señor que siempre... Que él siempre mantiene con unas chanclas. Entonces, por ahí usted se mete. Cuando es el señor de la chanclas, usted por ahí voltea y sigue derecho. ¿Qué? Qué ubicadísimo. O sea, llegué. ¿Llegué ahí? ¿Habéis quedado con ese perro? ¿Qué perro es bravo, oye? Está bueno. A ver, el amigo Transformer nos envía este video. Tiene siete años y con entusiasmo prepara su uniforme. Nos cuenta que este es el tercer año que estudian en el Ecuador, pero que esta vez cree que se adaptará mejor. Pues en un inicio no entendía muchas palabras que utilizaban sus compañeros. Porque aquí, cuando yo estaba en primer vídeo, decían, juguemos a las cogidas, y yo como que... ¿Qué? Juguemos a las cogidas, y yo como... Porecito. Ya, Rogelio. ¿Es Rogelio? Sí, porque que... Que el Heysel, que no, que tal, Larry. Ya, viejo. Ya, Rogelio. Ya, Rogelio. Ya, ya. El viejo Rogelio, si es que roba, ¿no? Está muy viejito. Ya, Heysel también. Ese video es espectacular. Tiene siete años y con entusiasmo prepara su uniforme. Nos cuenta que este es el tercer año que estudian en el Ecuador, pero que esta vez cree que se adaptará mejor. Pues en un inicio no entendía muchas palabras que utilizaban sus compañeros. Porque aquí, cuando yo estaba en primer vídeo, decían, juguemos a las cogidas, y yo como que... ¿Qué? Ya, Rogelio. Exagera si la gente también no le gusta eso. Ya. Chúpame la... ¡No! ¡No, no, no! ¿Y con autotune? No, chancho. No nos van a botar. ¿Ya puso el de... El de Caremoja? ¿Lo tendrá en su Instagram? Ah, el de Caremoja. Pues ya lo busco. Pues recuerden hoy, hoy pues... Y hemos pasado unas promitos ahí de Levante, unos memorables. Hace 25 años fue lo del 5-0. Y yo puse un trino muy temprano porque me fui a comer allá al ladito y ponen, es que, una hora, dos horas de especial del 5-0 con los de 10-100. Señores de 10-100, con todo respeto, ese mundial no pasamos ni a octavos. No, es que somos tan perdedores. Yo sugeriría que empezáramos ya a pasar el 2-0 de Uruguay y durar 10 años con ese. Con ese 2-0 de Uruguay, ya, ya. O el 3-0 a Polonia, pues, alguna bobada. Pero 5... Y entrevistando a Wilson Pérez. Venga, en serio, ya. Envió el de Oscar Ruggeri en 90 minutos. No, ya, no más el 5-0. Entrevistaron a Oscar Ruggeri en 90 minutos. Y entonces, que no, que qué opinas del 5-0. Y entonces Oscar Ruggeri dice, todos los años me llaman para la misma boludez y a todos los puteos. Oigan, quiero saber más de eso. Oigan, en serio, somos el único país que lleva 25 años celebrando un 5-0. No jodas, hombre. Por eso es que somos tan perdedores. Ahí está el video de Caremonja. A ver. La chucha. Oigan, no sabe que en el 5-0 Fausto no iba a jugar ese partido porque tenía una fiebre muy alta. Resulta que el médico, pues, resuelve tomarle la temperatura y toma el termómetro y se lo pone bajo la axila. Saca el termómetro, lo revisa y, preciso, tenía 39 fiebres y 40 chuchas. Necesito. La odiana es que me pegó la chucha por esto. El terror es nuestro. Con mi madre no te metas. Ni la he mencionado, porque ese más o menos ya sabe quién me la pegó. Vamos a ver otro viral del pibe Valderrama Porque estaba de cumpleaños hace como dos días Y el tino le llegó vestido de Marimonda Muy bueno ese video El pibe pensó que era como para un segundo Señorita, señorita, ¿cómo llamas la mona de la cara de RCN? Andrea Guerrero Andrea Guerrero, ya no más el 5-0 Venga, pues superemos esa Por eso es que se llena el campín para recibir una selección Que no pasó ni que era a cuartos, por Dios No, no, no jodas Por eso es que somos tan perdedores en la vida 25, vamos con Wilson Wilson, ¿cómo fue ese momento? No, jodas, hombre Oh, no, no, yo sí estoy mamado de eso No, no te rías, chancho Bueno, me tengo aquí cuando tu mamá es costeña Y le mandas una foto de tu nuevo pantalón Que te acabas de comprar ¿Por fin? Sí, lo tenemos, lo tenemos Adelante, que ruedan las imágenes A ver Que ruedan Seba, eso te queda muy feo No me gusta verte así Horrible Me senté reír, mi amor Eso no es fácil, eso es horrible ¿A ti te gustó eso? Es un ching de mover No lo, no lo, no lo puedo No lo, no lo, no lo puedo No lo, no lo puedo No lo puedo No lo puedo Ay, sí, que ese pantalón Ni se te llega horrible Ni se te ocurre en tu vida Comprarte un pantalón de esa Así, oíste Ni se te ocurra, papi Uy, no Imagínate Y eso que no me lo mostraste Por la parte de atrás En la caja Ojo chupado Insomnia de los 40 Por eso no le mandé foto a su mamá Con lo que acaba de comprar, hermano Eso es muy mala Yo vi la foto y la verdad así Es que está muy apretado Bueno, aquí vamos Ustedes cómo están Tienen que trasnochar Llega segunda fase Tercera fase Tercer parcial Segundo parcial Septiembre Ahí va avanzando Cinco editas de septiembre Llega Amor y Amistad Se viene octubre Y en octubre La música de diciembre Por ahí un videito De Juan Dacaride Que lo pueden escuchar Todas las mañanas En el Levante De los 40 Que lo usé hace rato ¿No? Hace mucho tiempo Y es esa fascinación De los colombianos Por diciembre ¿No? Pues claro O sea, estamos locos Por diciembre La gente vive diciembre Desde que Se acaba Mejor dicho Llega el primero de enero Y dice 364 días Para que se acabe Otra vez Mañana Primero de septiembre Y desde septiembre ¡Se siente Que viene Diciembre! ¡Ada! ¡Siempre llegó! ¡Ay, qué liso! ¡Siempre llegó con su alegría! ¡Siempre llegó con su alegría! ¡Siempre llegó! Ya huele Es que ya Ya huele a diciembre Ya huele a buñuelos Pongamos de una vez Esa joda Pongamos de una vez Los sabanales Los sabanales Una vez, hermano Vea Cortinares De aquí en adelante En insomnio Es con pura música De diciembre ¡Lavillos Caracas Boy! Eso, hágale, hágale Mientras ponemos los virales De miércoles De miércoles En insomnio Qué bueno llenarlos De buena energía A todos Díganos, están acá Los saban ¡Ah! ¡Claro! Sí, sí, lo encontró ¡Obvio! Esta vaina Pero esta son los Miren, esta es la versión Para la gente de Boyacá Uy, está acabando el año ¡Esa vaina! Bueno, Chanchirri ¿Qué dice la gente en el Twitter? ¿Yo renuncio a...? Bueno, están también Con el tema de que Pues Peckerman renunció ¡Ay, sí! Entonces lo están confundiendo Con Teresa Gutiérrez Con Gali Galeano Por ejemplo Héctor Nomezque Dice Última hora Nuevo técnico De la selección Colombia Sin Edín Zidane Y sale obviamente Jamal López Chanchillando Yo renuncio Recuerden El numeral es Yo renuncio a Juan Camilo Se ha mandado Con mil millones ¿De memes? De memes Por ejemplo Las banderitas ¿No? Entonces Argentina Quiero experimentar Los placeres Quiero experimentar Los placeres Así sucesivamente Y cuando llegas a Colombia Quiero vivir la vida De otra manera El padre Linero Una hojiclarita Dice Yo renuncio A la dieta ¿Ah, sí? Y no hay sistema Dice Yo renuncio A Dice el padre Linero Yo renuncio Porque me cansé De la soledad Soledad Una monja loca De la iglesia Del padre Oye, soledad Perdóname ¡Ay, hermano! Nicolás Yo porque soy tan ingenuo En la vida Porque tú eres muy inocente Como bobo también ¿No? La creyendo Entonces pendejo Nicolás Abur Manda una noticia Que de hecho es cierto Crean petición Para que la corbata amarilla De Peckerman Sea un emoji De Whatsapp Ah, sería muy chévere Y entonces Nicolás Abur Dice Ojalá si fueran para todo Pero solo se unen para esto Ah, no Vaya, vote por La Paz Y verá Ah, no, no votan Recuerde que Haider Villa Es más importante Que la consulta anticorrupción Y la consulta anticorrupción Era gratis Y por Haider Villa Había que pagar Dos mil pesos Debrutamos Paco Dime, Maite ¿Qué se acabó? ¿El qué? ¿La cerveza? No, lo nuestro ¡Qué susto, coño! A ver, este Muy visual Llegó diciembre Con su alegría Dice Lorena Mora Obviamente refiriéndose A la cortinilla Que está metiendo Chirri Pon este video Chirri Los escucho desde Tocancipay Donde cae el autódromo Dice que no es nada De porno ni gemidos Porque es que se la pasan Troleando, mi hermano No Ay, pues no puedo entrar No me deja entrar Santiago manda Ay, que lástima Santiago manda el meme De esta mañana Que estuvo también muy viral Pues obviamente Por lo del padre Linero Y dice Le manda por Whatsapp A una amiga Oye, vamos a cine A vernos la mondá ¿Cómo? Exacto Entonces, la ¿Cómo? La monja La monja La monja Entonces mandan una Ah no, usted ya me dijo Que la mondá Exacto Y mandan una difuminación Y mandan una difuminación De la monja Convirtiéndose Obviamente Ya sabes que Dice A ver, leanme Esto es una rumba Pero de las que se baila Desde que se llega Hasta que se acaba No sé por esos pantalones Me parece una chimba Los pantalones que son Es como si fuera un costal Otro videito Que manda Porque está largo Vamos a ver Ah no, pero es de la doctora La esta ¿Tú como mujer ¿Qué exigencias tienes Para hacer el amor como un hombre? Principalmente Que sea romántico Aparte Necesito que El lugar donde esté Porque no precisamente Tiene que ser un cuarto Puede ser otro lugar Tiene que oler delicioso Tiene que haber mínimo Velas Rosas Champaña Una entrada como Una tablita de queso Aparte de oler Deliciosísimo Tiene que estar fit O sea A mí son gorditos No La música La música es clave Que sea tierna Que sea lindo Que me digan Palabras bonitas Por lo menos Como una hora en eso ¿Tú como hombre ¿Qué exigencias tienes Para hacer el amor Con una mujer? Que respire ¡Camila! ¡Camila! ¡Se siente Que viene Diciembre! En los 40 Camilita Vargas Una niña muy linda Que además me mandó un video Pero es muy visual Es una parodia De Electromovimiento De calle 13 Pero dice aquí en el Twitter Yo renuncio a los videos Y audios de memes Congenidos Por favor Pero admito Que cuando chirri cae Me río mucho Oh como hace una añola Yo a toda hora Cayendo en los videos Dice Dice Dirti Mari Yo renuncio A los audífonos Baratos que se dañan Y no puedo escucharlos De camino Ay que lástima No tienes que comprar Unos nuevos Renuncio a clases Tengo clases los sábados A las 6 Parcero me regalan Noches de Aventura De Osuna Ya la ponemos Mandan video Video Chancho En miércoles Este es buenísimo Le mandó Un telegrama A un Alcalde De un pueblito De esos pastuzos Y le dijo Señor alcalde Fue detectado En su zona Movimiento Telúdico Trepidatorio Posiblemente 8 En la escala De Richard Localice Epicentro En forma inmediata Inmediatamente Le mandó Un telegrama A un Alcalde De un pueblito De esos pastuzos Y le dijo Señor alcalde Se devolvió Fue detectado En su zona Movimiento Telúdico Trepidatorio Posiblemente 8 En la escala De Richard Localice Epicentro E informe Inmediatamente Alteraciones En la fauna Y en la flora O sea Inmediatamente El alcalde Pasaron como Un mes Dos meses Hasta que El alcalde Contestó Y le dijo Señor gobernador Epicentro Fue localizado Incapturado Ya confesó Y está preso Telúdico Cayó muerto En el lugar En el lugar De los Echicidos El tan Richard Y los otros Ocho Malparimos El movimiento Trepidatorio Se volaron Por la casa Y los cojero Gente tan Bestia Está bueno Está chévere Chévere A la fauna Y a la flora Las echamos El pueblo Por puta Señor gobernador No le había podido Informar antes Porque hubo un terremoto Ay en septiembre La música Yo renuncio A las series Y novelas De narcotráfico Que solo refuerzan En el exterior Lo que alguna vez Fuimos Porque no Mejor producciones De Mariana Pajón Uy sería una delicia Uy que linda Está Mariana Pajón Me encanta el meme De Mariana Pajón De todo esto es tuyo No mentiras Uy no Mariana Pajón Nairo Quintana Gabriel García Márquez Aquellos que representan Lo que sí somos Saludos desde Cali Steven Osorio Hola lo que puso Bonita Betty La fea No fue Consuelo Luzardo Sino Selmira Luzardo Eso Selmira Luzardo La hija Si estoy leyendo Lo que mandan acá A ver Otro video Se deja Es visual Pero es Es Melo Obviamente Ya me imagino Para donde va Si ya Para donde va Le Quintero Manda obviamente Ah bueno El grupito Del Whatsapp De Insomnia Que están manejando Ahí las niñas En Twitter Ha crecido mucho Y van a jugar Al amigo secret Entonces dice ahí Que pues Bueno y como hacen Para uno meterse A ese grupo Pues ahí mire En Yo Renuncio A Está trinando Lele Quintero Lele Barra Baja Quintero Y Cata Ahí están manejando Ese grupo Y tienen además Un Twitter también Que se llama Insomnia 2 Que bueno Bueno entonces pues Nada si la gente Quiere unirse Dicen que tienen oyentes También de otras partes No solamente Desde Bogotá Recuerden que esto Llega a Medellín A 99.4 A Ranquilla 92.6 A Cali 95 Billao 93 Y obviamente A través de la Webgang Y el Real Player A cualquier parte Del mundo Buenas Recuerden que Hayden Villa Es más importante Yo renuncio a No no Sabe que chancho Renuncio a Seguir pasando A audios de oyentes Que me quieren Timar con lo de Pero ese no fue No 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 Era un Pero era gimiendo Chancho Pero era él No no Pero era tratando De gemir No 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 Tal vez no lo como vos También es un estúpido Pues En septiembre Ya estoy acá Ahora invitamos A nuestra mesa De trabajo Al gran Miguel Miguel Ángel Gripandante Fuentes Así estoy Así estoy ¿Ya está mejorcito Papi? Mejor que ayer Sí pero la gripa Todavía me posee Y ayer estaba maluco En la webcam Se le ve un rostro No no Pero mal Acabado Hoy no me pude ponerle Lentes de contacto O sea no esperen mucho De mí en esta Trasnochada No me ¿Hasta cuerdas Hasta las 6? Hasta las 6 de la mañana Ayer te escuché Hasta las 4 de la mañana Bueno pero bien Claro no es que me tomo Un lax antes mi negro Y no pude dormir Toda la noche No me han entregado el resultado Les quería hablar de eso Pero no me han entregado el resultado Mañana me dicen Bueno Saben difícil ese Usted sabe Chirri Que siempre llega ese momento Ay no me diga Pero porque es súper maluco Ya viene Miguel Fuentes A esta noche Linda Yo no me quería referir a eso No pero déjenme preguntarle Porque le voy a amagar Todo lo que pasa Oiga el meme de la semana El meme de la semana ¿Tiene que ver Lineros? ¿O tendrá que ver No sé El fin de semana ¿Qué pasó? La tala de árboles Yo creo que Petro No Cuando fue lo de Peñalosa O sea la semana pasada Uy lo de la traba esa No sé Ya caducó No entonces El padre Sí el padre Lineros Padre Lineros Es meme Malumeros Chirri Dime amor Ya entró a la cabina No vamos ahora Pero no 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 ¿Por qué no lo deja hablar? Ni siquiera sabe quién es ¿Quién es? Usted ya sabe Ahí en la web ¿Es Norberto? ¡El mollo! ¿Cómo están? ¿Norberto cómo estás? El mollo Miguel No me queda bien No me queda bien y todo Pero no Yo me corto el pelo En otra peluquería Ay Aquí cortamos Esto es de dos pilos Y cortamos el pelo Abajo y arriba ¿Sí? Sí Y hacemos lavado de cabeza también ¿Y qué pasó con Toño? No Toño está contentísimo Porque como dinero renundió Entonces diganle Que me gaste a peluquería Para que me dé la bendición Para que derrame Le estoy durando en mí Le derrame en mí En mí En bendiciones En bendiciones No, pero no eran Norberto ¿No? No Hola ¿Cómo está todo el mundo? El perro cubano Que está todo acabado Todo flaco Es que cuando me dijeron Que hoy iba a hablar Con Miguel Fuente Está bien llevado Uy está pero llevado Entonces me dijeron Que yo iba a hablar Con Miguel Fuente Dijo Pues hombre Voy a ir como está él Todo flaco Acabado No sabemos quién está peor ¿No? Si es que Miguel Fuente ¿Es un cubano? No, que Miguel Fuente Estaba flaco Que está como yo Que está con un poquito acabado No sabemos cuál está peor Uy no, usted está muy acabado Pues el poderaco Soy cubano ¿Cómo está toda mi gente? ¿Qué estás haciendo Chiri? ¿Qué estás haciendo? No, aquí felices hermano Porque hoy fue una noche Muy memeada Fue muy sabrosa Miguelito ¿Tú sabes que yo soy El único perro Que cana hablar Tus lenguajes At the same time? Porque yo soy El único perro Que cana hablar En español Y hablo también En inglés Pero pues porque Ustedes los cubanos Pues nacen allá Muy cerquita de la Florida Entonces hablan los dos ¿Sabes cómo es? Pero por favor Además tú sabes que Yo vivo donde la revolución Se vive mejor en Miami Ah, es un cubano Chimbo pues No, chico Soy neorevolucionario Soy neorevolucionario Muy bien Yo tengo unos zapatos Nike Que tienen el simbolito De la China comunista Sí, no me jodas Y claro, usted sabe Cómo se hace No me jodas Yo tengo una pregunta Además Dime Si todo lo que se hace En el mundo Dice Made in China Sí Lo que se hace en China Dice Made aquí ¿En dónde? ¿En Cuba? O sea, si todo lo que se hace En el mundo Dice en la etiqueta Made in China Lo que se hace en China Es Made in acá Les dejo esa reflexión Uy, me dejaste Quedaron locos además No, me diga Y sí quedamos Pero en la inmunda Yo creo que Miguel va a durar Estas próximas horas De aquí hasta las 6 de la mañana Pensando Ya tenemos tema Para toda la noche Ya tienen tema Pregunte eso Y pregunte también Venga, señor Ya, muchas gracias No, no O sea, muy bacán Y todo Pero hermano Ya tenemos que continuar Con la programación La última pregunta A ver ¿Por qué a los carros Le dicen Honda Los carros Le dicen Honda No es que le digan Es de marca Honda Por eso Y no Honda Y al Hyundai Le dicen Hyundai Y no Hyundai Ahí también se la dejo No, es una palabra coreana Seguramente se pronuncia Honda ¿Y Hyundai? Seguramente se pronuncia Hyundai No, pero entonces No sería lo mismo Sería Hyundai Señor, por favor Desocúpeme la cadena Que ya el señor Miguel Fuente Un saludo para todos Que le vayan muy bien Un abrazo Por favor, desayune Desayune, por favor Gracias Un abrazo para toda la gente Oigan, nos dejan un último Buen miércoles Se los voy a mandar ahí Quedan en manos de Miguelito Fuentes En arroba ¿Dónde, Miguel? Arroba Miguel Fuente En Miguel Fuente Ahí lo siguen Miguel Fuente ¿En cuántas partes Se divide el cráneo? Pues, según el garrotazo ¿Qué hora subirás En esta noche? Aquí nos vemos Hasta cuando no Hasta cuando no Insomnia De los 40 Los 40